muy buenos días amigos esta es nuestra primera receta del canal a todos nuestros amigos de youtube esperamos que se suscriban y tomen ideas de diferentes recetas que voy a colocar en mi canal hoy vamos a hacer unas croquetas de pollo estilo cubano un poquito mi forma para eso vamos a necesitar 6 cucharadas de mantequilla equivalente a unos 100 gramos para las personas que estén en países de europa y otros países de latinoamérica que usen el sistema métrico decimal de medida 6 cucharadas de mantequilla o 100 gramos tenemos aquí un cuarto de taza de cebolla molida eso media cebolla que lo pueden picar bien pequeñita o moler en una máquina en aproximadamente un cuarto de taza vamos a utilizar taza y media de leche o 350 mililitros vamos a utilizar una taza de harina alrededor de unos 150 160 gramos vamos a utilizar están nuestros ingredientes secos aquí tengo dos cucharaditas de sal tengo dos cucharaditas de accen para los que no tienen accen puede ser dos cucharaditas de sazón completas tenemos media cuchara perdón un cuarto de cucharadita de pimienta y un cuarto de cucharadita de una moscada aquí tenemos tres tazas de pollo molido masa de pollo cocinada molida para las personas en los países de europa esto viene siendo donde la taza marca unos 700 800 mililitros aquí molín cilantro y cebollín alrededor de un cuarto de taza la croqueta generalmente lleva perejil esto es opcional esto se lo puse yo me gusto y va a llevar unas dos cucharaditas a tres de vino seco o de un vino blanco que ustedes deseen para cocinar que le va a dar el toque final a la receta